Ha llegado el momento de lavar a Mimi por primera vez A ver cómo reacciona, a ver Veamos qué está haciendo ¿Qué haces, papi? Sabes que te estoy viendo, ¿no? Vale, vale, me han descubierto Pero hoy toca... ¿Qué es eso del baño, papi? ¿Un nuevo juego? ¿O no? ¿Una nueva chuche? ¿O un super juguete? No, Mimi Te va a estirar de los pelos ¿Cómo? A ver, estirarla de los pelos no Más bien es peinarla Te va a mojar entera hasta que tiembles de frío ¿Qué? Bueno, es que para limpiarla tengo que mojarla Y te va a lanzar aire caliente con una máquina infernal ¿En serio? Infernal no, Dasha Solo es para secar el pelo No le metas miedo a tu hermanita Vale, vale, yo ya le he avisado Serás bromista Pero no te va a funcionar Porque mi cachorrita es super valiente Venga, Mimi Vamos al baño ¿Qué? Venga, va, vente Vamos, vamos Corre, vente Muy gracioso, chicas Pero ahora toca que Mimi se bañe Venga, pequeñaja Ayúdame, Dasha No quiero morir No, no, no vamos al bañito Vamos al bañito Vamos al bañito ¿Dónde se ha metido? Pero si hace un momento estaba aquí ¿Qué le habrá pasado? Espero que no se haya tirado por la ventana Yo no me baño ni loca O peor todavía Se ha tirado por el refresco Adiós, mundo cruel No me baño ni loca Un momento Pero si estamos aquí escondida Vaya susto me he llevado Mimi Venga, vamos a cepillarte el pelo Al final me he encontrado ¡Venga! ¡Venga! ¡Mírala que no quiere! ¡Vamos! Ya verás que luego no es para tanto ¡Ay! ¡Quieta, Mimi! ¡Claro! ¡Como si me pudiera mover! ¡Oye! ¡Pues esto no está tan mal! ¡Me da mucho gustito! ¡Ves! Si yo te lo estaba diciendo Y no me hacías caso ¡Listo! ¡Llegó la hora del baño! ¡Oh no! ¡Creo que tengo un mal presentimiento! ¡No! ¡No me he pasado ahí! ¡No quiero morir! ¡Vaya! ¡No me ha pasado nada! ¡Mira que te he traído, Mimi! ¡Unos patitos para tu primer baño! ¡Déjate de patitos y sácame de aquí! ¡Ayuda! ¡Venga, Mimi! ¡Déjate de bromas y... ¡A bañarse! ¿Qué es eso? ¿Una serpiente metálica? ¡Una serpiente que saca agua por la boca! ¡Eso no es un grifo, Mimi! ¡Vamos, relájate! ¡Mira el patito! ¡Aaah! ¡Déjate, Mimi! ¡Que te vas a hacer daño! ¡Pero qué te pasa! ¡Te has vuelto loca! ¡Ayuda! ¡La serpiente metálica me escupe agua! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Vaya golpe me he pegado, papi! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Esto sí me gusta! ¡Masaje con espuma! ¡Uy, no pares, papi! ¡Qué agustito! ¡Pues claro, Tonti! ¡Si el baño es súper guay! ¡Y ya verás qué limpio te quedas! ¡Un poquito en las patas! ¡La barriguita! ¡La cabeza que no falte! ¡Y... ¡Vuelve el agua! ¡No! ¡La serpiente no! ¡Ayuda! ¡Quiero salir de aquí! ¡Llamen a la policía! ¡Sí! ¡Y listo! ¡Ya hemos terminado, Mimi! ¡Y ahora toca secarte! ¿Qué, Mimi? ¿Ya te han acabado de torturar? Bueno, yo te veo entera aún. No lo sé. Pero yo estoy destrozada. ¡Anda! ¡No exageres, Mimi! ¡Venga, vamos a secarte! ¡Dos necesitas para ti, Mimi! ¡Por si no te vuelvo a ver! ¡Ja, ja, 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 ja! Primero te secaremos los oídos. Muy importante para evitar infecciones. Y luego el cuerpecito. ¡Oye! ¡Yo pensaba que sería peor el cejado! ¡La máquina espacial! ¡Yo me voy! ¡Quieta, Minnie! ¡Que solo va a ser un momento de nada! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que yo me tiro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Llamen a Spiderman! ¡Socorro! ¡Qué agustito! ¡Ayuda! ¡Uy! ¡No paré! ¡Ya me he terminado! ¡Mirad qué guapa quedó de la cachorrita! ¡Vaya! ¡He salido viva! ¡Es verdad, hermanita! ¡Estás viva y súper limpia! ¡Qué bien huele! ¡El culo te huele a caca! ¡Yo me voy! ¡Lo siento! ¡Es que he pasado mucho miedo! ¡Oye! ¡Pues el tuyo huele a culo de vaca! ¡Y así ha sido el primer baño de mi cachorrita Mimi! ¡Qué perritas más adorables tengo! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Le huele a pura caca! ¡Oye! ¡Deja dolerme el culo! ¡No! 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 ¡No